La historia es pendular, siempre ha sido así. La revolución francesa inventó unos términos que usamos, pero que no definen históricamente. Y la historia humana tiene momentos de acumulación y momentos de conservación y momentos de reparto. Yo me siento pariente de Azoka, de Cristo, de Paminonda, de los Graco. Me siento históricamente. Es decir, hay una cara conservadora de la especie humana y hay una cara solidaria de la especie humana. Ahora, ambas conviven y hacen la civilización. Se mueven en un sentido y el otro, en una eterna disputa. Por eso, lo que se puede llamar de izquierda hoy, nunca vamos a ser derrotados. Porque nunca triunfamos totalmente, tampoco. Solamente andamos en esa disputa. Arrimamos transformaciones. Fíjese, aquellos obreros anarquistas que murieron por las ocho horas. Seguramente que los trataban de locos en su época, ¿verdad? No discute las ocho horas nadie hoy. Ahora empezamos a discutir otra. Casi todas las cuestiones que tienen que ver con el progreso social, desde la jubilación, el divorcio. Bueno, cantidad de conquistas en su momento parecieron quijotadas y cosas de loco. Bueno, esa es la historia del hombre, navegar con esa contradicción. Bueno, entonces, en América parecería que hay una tendencia, un reflujo un tanto conservador. No está claramente definido, porque a su vez hay síntomas contradictorios en el seno de la propia Europa. ¿Cómo explicar que una fuerza laborista o un líder bastante laborista aparece en Inglaterra con peso? ¿Y cómo explicar este fenómeno que hay en Estados Unidos? Un candidato de... no ya de derecha, una cosa que es... con buen apoyo popular. Pero un candidato demócrata con un discurso francamente de izquierda, apoyado por los jóvenes. Todo eso en la misma sociedad. El mundo contemporáneo es muy convulso, muy contradictorio. Y hay que acostumbrarse a lidiar con esa realidad. Ahora, a los que les ataca la mononcalía y la tristeza por las dificultades, les quiero transmitir una cosa que me enseñó la vida. Los únicos derrotados que hay arriba de la tierra son los que cuando caen no se vuelven a levantar. Es decir, la vida es eso, es lucha. Y avanzamos, conseguimos un par de escalones, perdemos uno y vuelta a empezar, y así sucesivamente. Mientras la gente tenga capacidad de volver a empezar, no hay derrota definitiva. El género humano tiene posibilidad de crear un mundo mejor. Pero tiene solo posibilidad, no es automático. Eso va a ser hijo de la lucha. No va a haber dioses del Olimpo que nos van a regalar un mundo mejor. Todo depende de la capacidad de organización y de compromiso social que tengamos. Ahí es donde está el terreno de la disputa. Lo que más me preocupa no son para dónde va la política. Lo que más me preocupa es la gente que no toma posición. El vacío. La nada. El negativismo. El no creer en algo. El no soñar en algo. Eso sí. Pero bueno, ahí andamos. Brasil encuadra en todo esto. Hay gente que quiere voltear al gobierno. Hay alguna gente que parece que perdió la memoria de lo que pasó en la sociedad y hace signos glitelería, no está pidiendo un golpe de Estado. Son minoría. Y hay gente que defiende al gobierno actual. Y la inmensa mayoría. Es la que no está en las manifestaciones, pero es la que paga el costo. Tiene una crisis económica fuerte. Expresa una crisis de confianza. Los latinoamericanos nos cuesta aprender. La Volkswagen se mandó, yo que sé lo que se mandó. En el mundo. Está pagando multa, sigue trabajando y vendiendo autos. Nadie fue en cana. Las... ¿Se acuerdan del episodio de las hipotecas en Estados Unidos? Le metieron 3.000 millones de dólares de multa a la banca Morgan. Pero la banca Morgan apagó y siguió andando y siguieron andando. Yo no comparto... Comparto que cuando hay que hacer... Si pesca a alguien haciendo bandidiada, júzguelo. Pero cuídese de destrozar una empresa. En la empresa tiene que haber alguna forma de intervención, colocar una dirección. Y eso porque usted tiene que pensar en los cientos, en los miles de personas que están trabajando y que están haciendo cosas. Entonces, pégale a él que le tiene que pegar, pero no desbanque ese mundo social que tiene que trabajar. En Brasil ha pasado mucho eso y eso asentó la vida económica. En mi país hay un mecanismo, el síndico, que cualquier juez puede poner un interventor en una empresa y la empresa sigue andando. ¿Cómo levanta un cadáver de eso una vez que se desarticuló? A mí me impresiona mucho. Pero bueno... No sabemos cómo va a terminar esto. Pero tengo confianza en el pueblo brasileño. Y tengo confianza en algunos amigos que tengo en Brasil. ¡Suscríbete al canal!